Una calle en barraca, al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su lumorte sin a un farol en las óperas por poder, y en un saguán está un galán hablando por su amor. Y desde el fondo del dolor, viviendo el lácteo de la pánica, el escotera y el ascenso de un monótono acordido, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y él, y se guardan los sinvinosas, la sombra del hombre aquel, a quien infiel le fue una besa ingratamosa, un gemido y un grito mortal, y por eso arruinó entre la sombra, el relumbó, con que un facón da su tajofana. Y desde el fondo del dolor, viviendo el lácteo de la pánica, el eco trae el acento de un monótono acordido, y al son que el fuelle rezonga, en el eco se prolonga, y el alma de la millonga, va diciendo su emoción. ¡Gracias!